Somos cómplices, al menos sé que huyo porque amo Necesito disención, estar así despierto, es un delirio de condenado Como un efecto residual, no siempre tomaré el frío Mis ojos nunca mentirán Ese ruido blanco, es una alarma en mis oídos No seas tan cruel, no busques más pretextos No seas tan cruel, no busques más pretextos No seas tan cruel, siempre seremos profundos Los dos